estos son los ramitos de flores artificiales y ahí tenemos varios modelos son de su aspecto su apariencia es muy natural están fabricados de seda es decir con tela plástico y con follajes de excelente calidad para que tú puedas este hacer centros de mesa decoraciones ambientaciones los puedas colocar en este tipo de mallitas también que te contamos y decorar alguna pared o como te digo algunos floreros centros de mesa o algunos arcos son artículos 100% recomendables para la decoración y ambientación de espacios puede ser tener también como este tipo de follajes que son 100% decorativos para las ambientaciones pues me veo jardín plantas y flores para toda la vida